Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que sería el evento que pues está dentro del túnel del tiempo así que ahora mismo vamos a ingresar al túnel del tiempo y pues vamos a ver cómo es que funcionaría este evento web que está dentro de este túnel del tiempo así que le damos clic al evento web y pues ahora mismo vamos a esperar que cargue esto y pues como pueden ver el evento web pues ya está desbloqueado así que le vamos a dar clic en evento y pues como pueden notar aquí amigos pues tenemos etapa 3 etapa 2 y lo que sería la etapa 1 lo cual pues ustedes van a tener que seleccionar uno de estos premios que por cierto pues yo ya tengo los tres premios de arriba bueno tengo tres de los premios de arriba desde aquí paquete pandillera ruda no lo tengo sin embargo pues no es de mi agrado así que pues vamos a seleccionar lo que serían los cuatro tickets de día de la look royal de diamante y por el lado de aquí pues ya tengo estas tres mochilas sin embargo esta no la tengo mochila de espanto así que seleccionamos esa mochila y en la etapa 1 pues seleccionaría lo que sería esta tabla flameante y bueno lo siguiente que vamos a hacer es elegir y le vamos a dar en confirmar y pues como pueden ver amigos aquí ya tenemos nuestros premios que hemos seleccionado la tabla flameante lo que sería la mochila de espanto y lo que serían los tickets los tickets de diamante así mismo cabe resaltar amigos que pues en este lado derecho pues tenemos los diferentes colores de chip que vamos a tener que puedes conseguirlo ahora muchos se van a preguntar cómo es que consigo estos chips estos chips de color rojo de color verde de color océano bueno de diferentes colores eso se le llama estrategia a ver lo primero que vamos a hacer es irnos a los detalles de este evento y pues como pueden ver aquí nos dice que este evento estará disponible desde el día 13 de agosto que por cierto pues no estuvo disponible estaba bloqueado pero pues ahora ya lo tenemos disponible y pues lo tendremos disponible hasta el día 30 de agosto así que una vez ya ha leído hecho eso pues vamos a ver lo que sería lo que sería en girar y pues en girar todavía dice que no hay giros disponibles porque pues no tenemos ningún chip así que le damos en obtener giros y pues como pueden ver las misiones para poder obtener giros son las siguientes uno pues debes iniciar sesión lo cual pues acabamos de realizar ahorita mismo que ya acabamos de iniciar sesión así que vamos a reclamar un giro y pues luego luego para tener un segundo giro pues vamos a tener que jugar tres partidas lo cual pues aún la tengo incompleta porque no he jugado tres partidas así mismo vamos a tener que eliminar seis enemigos y vamos a tener que jugar una partida así que estas tres misiones están incompletas porque aún no las he realizado pero cabe resaltar que pues vamos a tener que jugar una partida tres partidas y eliminar a seis enemigos para obtener un total de cuatro giros sin embargo pues ahora mismo yo tengo un giro así que le vamos a dar en girar y pues como acaban de ver me acaban de dar un chip púrpura así que le damos en confirmar y pues ya tenemos lo que sería un chip púrpura ahora para obtener más giros pues vamos a tener que completar las misiones diarias y también cabe resaltar que la misión se reiniciará dentro de 20 horas o sea esta misión será diariamente y bueno ahora mismo pues voy a ir a una partida para poder cumplir estas misiones diarias y cuando ya cumpla estas tres misiones pues volveré a grabarles el evento para ver cómo es que sigue funcionando este evento y bueno pues amigos acabamos de regresar de jugar las tres partidas y también de eliminar a los seis enemigos así que vamos a volver a ingresar al túnel del tiempo y pues nos vamos a dirigir lo que es el evento web y pues ahora vamos a ingresar al evento y pues en este momento vamos a reclamar vamos a reclamar nuestros giros y bueno pues amigos como pueden ver aquí pues ya hemos jugado una partida hemos jugado tres partidas y también hemos eliminado seis enemigos así que vamos a darle en reclamar y pues ya acabamos de reclamar tres giros adicionales así que vamos a girar ahora mismo estos chip y pues vamos a ver qué color nos toca en esta ocasión y bueno me acaba de tocar un chip color café le damos en confirmar ahora vamos a girar de nuevo y pues vamos a ver qué otro color nos toca y bueno nos acaba de volver a tocar el chip de color café pero tenemos un giro más así que vamos a girarlo y pues como acaban de ver pues me acaban de dar un chip azul cielo le damos en confirmar y pues efectivamente pues ya tengo tres chip de color diferente lo cual pues ya se desbloqueó la primera etapa que sería esta tabla flameante eso no me lo esperaba así que ya le vamos a dar aquí en confirmar lo que sería pues ya pedir este premio así que le damos en confirmar y pues ahora nos faltarían 6 chip de color diferente que sería el el chip de fuego sería el chip verde sería el chip océano y entre los demás chip que nos faltan ahora muchas personas se están preguntando cómo pedir chip pues le van a tener que dar clic aquí en pedir y pues van a seleccionar el chip que a ustedes le falta en este caso pues yo voy a pedir el chip de color rojo y pues le vamos a dar en pedir y pues como pueden ver el evento automáticamente me genera este diseño en el cual pues nos dice me ayudas me falta este chip y pues acompañado de esto sale lo que sería el nombre con el cual estoy registrado en el juego y pues lo único que ustedes van a tener que hacer es compartir esta captura de pantalla ya sea en su facebook o en su instagram o ya sea en su twitter y pues así automáticamente pues le dirías a una persona que te falta este chip el cual pues la persona que te quiera ayudar pues va a tener que darte un código que ahora mismo pues les voy a mostrar cómo es que funciona en este caso pues por ejemplo yo tengo un chip café adicional al que ya tengo así que en este caso pues yo tengo dos chip café así que si ustedes tienen algún amigo que le falta el chip café y ya lo tienen repetido pues le van a dar en regalar y van a seleccionar lo que sería el chip café y pues le van a dar clic en regalar y automáticamente el juego te generaría un código y pues este código le van a dar en copiar y pues se lo van a enviar a la persona que le faltaría este chip de igual manera si a ustedes le faltara este chip lo único que van a tener que hacer pues sería sería pues darle clic en la parte donde dice ingresar código que dan clic en ingresar código y pues aquí en esta parte ya ustedes ingresarían un código el cual pues uno de sus amigos ha tenido que generar con el chip que ustedes pues le falta una vez que le piden el código lo ingresan aquí le dan en confirmar y de esta manera pues ya puedas obtener el chip que te falta de igual manera como les acabo de mencionar si ustedes quieren regalar un chip a una persona pues le van a dar en regalar van a seleccionar el chip que desee su amigo y le dan en regalar y pues automáticamente como pueden ver ya genera un código y por cierto aquí les dejo este código en caso de que uno de ustedes pues le falte este chip color café que pues yo ya lo tengo repetido y bueno de esa manera pues ustedes podrían estar pidiendo los chip que le faltan y de esta manera pues también estaría funcionando este evento asimismo amigos recordarles que este evento estará disponible hasta el día 30 de agosto y pues podrán realizar sus misiones diarias para que pues ustedes puedan tener cuatro giros gratis diarios bueno pues amigos así funcionaría este nuevo evento web que está dentro del túnel del tiempo así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like